Colombia y la República Bolivariana de Venezuela en países de América Central y el Caribe de relativa proximidad geográfica, como Panamá y la República Dominicana. Informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC informó que en Bolivia durante la gestión 2017 se registraron 160 casos de trata y tráfico de personas. Los fines de este delito para trabajo forzado, explotación sexual, mendicidad, adopción ilegal y otros. Las coherentes de la trata dentro de América del Sur parecen bastante complejas, pero también son limitadas en términos de alcances geográficos, ya que la mayoría se limitan en un país cercano. A nivel mundial, el 72% de víctimas detectadas en 2018 son mujeres, el 49% corresponde a damas adultas y el 23% son niños, lo que representaría un incremento a comparación de la gestión 2016. Por su parte, la viceministra de Justicia manifestó que el país no es ajeno a este delito. Sin embargo, existe coordinación y estrategias nacionales e internacionales para contener y reducir este delito transnacional. El Estado Plurinacional de Bolivia ha venido realizando constantes esfuerzos que permiten combatir ese flagelo y a su vez garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, que el año 2005 ha aprobado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional. Y el año 2001, el protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En los últimos años, las denuncias por trata de personas representaron 462 casos por año, denuncias que en la mayoría fueron desvirtuadas.